Hola, espero estés teniendo un bonito día, bienvenidos a mi canal. Amigas, el día de hoy les comparto algunos DIYs y en la primera idea vamos a decorar esta cajita de madera que lo estuve comprando en la tienda del Dollar City. Lo primero que estuve haciendo es quitarle las piezas de metal para poder lijar y luego pintar. Muy bien, seguidamente tomé un pedazo de lija de grano fino y voy a pasarlo rápidamente en toda la pieza. A continuación tengo estos dos tonos de pintura los cuales voy a combinar para lograr más o menos la tonalidad olivo que pueden observar por aquí. Pero como siempre les digo, ustedes pueden elegir el color que más les agrade, puede ser blanco, beige, marrón. En mi caso me gusta mucho este tono y estoy pensando incorporarlo sutilmente en mis decoraciones. Y amigas, les quería contar que en los días pasados no les pude compartir nuevo video porque estuve mal de la voz. Me dio la señora gripe y pues por lo general eso me afecta mucho en la voz, tarda bastantes días en recuperarse y no les podía grabar el paso a paso del video que ya les tenía preparado. Pero gracias a Dios ya estoy bien, aquí les comparto las manualidades así que espero les guste. Y de antemano les agradezco mucho por la paciencia, por haberme esperado y acompañarme el día de hoy. Bien, ahora procedo a pintar la tapa y le estaré dando la tonalidad cappuccino con esta pintura atizada que es una de mis favoritas. La tapa también la vamos a pintar por ambos lados y dejamos a que seque correctamente para poder continuar. Aquí voy a usar esta plantilla o esténcil de letras con una frase súper linda y voy a plasmar las letras con este color olivo. Y vean, así va quedando me parece que es más que suficiente para que tome relación con la otra parte. Ahora simplemente los vamos a juntar, voy a empezar colocando estas piecitas en la parte de atrás. Este es el seguro que viene para la parte de frente, es muy bonito, pero yo decidí cambiarlo por este que ya tenía en casa. Es un poquito más grande, por ende genera un mejor detalle decorativo. Listo, vean así es como quedó, me encantó mucho esta parte. Voy a colocar estas patitas en lo que es la base para evitar la rayadura de los muebles. Aquí estoy colocando dos porque me faltaron dos, luego ya lo estuve completando. Finalmente puedes barnizar toda la pieza y eso sería todo. Veamos el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente idea ocuparemos una funda de cojín, la que tú tengas en casa, quizás tienes alguna que quieres transformar. Pues hoy te comparto una idea. Esta que yo tengo lo estuve consiguiendo en el Dollar City y son muy económicas. Lo único de estas fundas que no me agrada es el cierre porque es muy pronunciado, sin embargo es algo que se puede esconder o simular. Aquí estoy planchando para quitarle las líneas de doblez. Ok, ahora voy a tomar la distancia de 17 centímetros y voy a hacer unos pequeños puntos para luego unirlos con cinta. Ahora, nos apoyamos con cinta adhesiva y unimos lo marcado, formando de esta manera una franja en el centro. Dicho espacio lo estuve pintando con esta pintura en la tonalidad café clarito, pero antes de aplicar el producto voy a colocar este pedazo de cartón en la parte de abajo para que no traspase la pintura. Te recomiendo utilizar una pintura que sea acrílica o una especialmente para tela. Ya seco el producto, retiramos la cinta. En caso tengas esta cinta pero más delgada, primero puedes formar todo el diseño y luego pintas una sola vez. En este caso, como la cinta es ancha, tengo que retirarla para poder formar otras líneas. Aquí ya estoy pegando y la distancia que va a tener esta segunda franja es de 2 centímetros. Este diseño de funda de cojines decorativos lo estuve viendo bastante por internet. Se me hizo muy linda ya que aporta forma a tu decoración. Sutilmente le puedes dar un toque de realce con estas líneas resaltantes. Así que me encantó la idea de recrearlo porque aquí donde vivo no las he podido conseguir. Básicamente consiste en trazar una franja bastante gruesa en todo el centro y a los costados dos líneas más delgadas. Eso sí es importante dejar la distancia igual en todos los espacios. La verdad amigas, les cuento que me encantó el resultado de este diseño. Estoy pensando comprar más fundas de cojines para recrear este tipo de ideas y en otros colores. Vean, aquí está. Y ahora les dejo con el resultado final. En la tercera idea ocuparé estas cuentas de plástico las cuales se pueden adquirir en mercerías o en librerías. Seguidamente con un cúter voy a estar retirando el exceso de plástico que tiene en los hoyitos. Y por supuesto lo estuve haciendo con mucho cuidado. Me apoyaré con esta pintura en spray de color blanco para cubrir un poco el color intenso de las cuentas. Por aquí está y por supuesto necesitamos muchas de estas piezas. Luego vamos a mezclar bicarbonato con pintura blanca. Como ya sabemos el bicarbonato brinda textura al objeto donde coloquemos el producto. Aquí tengo las cuentas de madera, lo estoy colocando en un palito de estos de brochetas y con un ponciador aplicaré el producto. Vean, ya secó la pintura y me fascina el resultado de la textura. Parecen bolitas de cemento, más o menos así. En el Dollar City encontré esta pintura metálica, es como un dorado viejo. Y voy a usar un poquito de este producto para darle unas ciertas manchitas a cada una de las bolitas. Y me estoy ayudando con un pedacito de toallita de papel. También puedes usar un retazo de tela suave. Lo próximo es emplear hilo de yute y formaremos una guirnalda. Colocamos una bolita, hacemos un nudo y continuamos colocando otra cuenta. Así sucesivamente hasta finalizar. Vean, así es como va quedando. Vamos a darle más detalle decorativo con esta flor blanca y unas hojitas. Aquí los voy a sujetar con hilo de yute. Esta idea se me hace muy linda y perfecta ahora para pascua, para primavera, aunque considero que los colores combinan para una decoración atemporal. Voy a intersectar este hilo de yute hacia las cuentas y lo estaré pegando con silicón caliente. Y para el otro extremo de la guirnalda voy a formar una borla con hilo de yute. Y para el otro extremo de la guirnalda voy a formar una borla con hilo de la guirnalda. Eso sería todo, espero que esta tercera idea les haya gustado. Por aquí les dejo el resultado final ya decorando. Para el último DIY utilizaré este tipo de bolsitas de papel. Y voy a recortar uno de los lados de esta manera en como muestro en el video. Y en la tienda china me conseguí este individual de plástico, el cual voy a soltarlo para que me quede una sola tira. Y con esa tira voy a forrar toda la bolsa de papel. Me auxilié con una cajita de cartón, de esa manera será más práctico el pegado. Empecé por la parte de atrás y me estoy apoyando con el silicón caliente. Y yo me fui a la tienda de cartón, de esa manera será más práctico el pegado. Y yo me fui a la tienda de cartón, de esa manera será más práctico el pegado. Listo, así de fácil he logrado cubrir toda la bolsa de papel con este material y casi parece una bolsita tejida. Lo pueden dejar así, pero a mí me encanta lo rústico, así que voy a utilizar pintura blanca y le voy a dar pequeños toquecitos. Ahora sí, me encantó y por aquí les muestro algunas opciones de cómo lo podemos utilizar. Muy bien amigas, gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que estas ideas hayan sido completamente de su agrado, que les haya inspirado. Si fue así, como siempre, las invito a que me regalen su hermoso like. Y déjenme saber en los comentarios cuál idea fue su favorita. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye! ¡Gracias!